Comenzó a vivirse la fiesta deportiva con la presencia de 549 docentes de nueve delegaciones del Magdalena Medio que pondrán a prueba lo mejor de su talento. Hoy contamos en el municipio de San Pablo con nueve delegaciones. Nos acompaña el municipio de Morales, el municipio de Arenal, el municipio de Norosí, Río Viejo, Regidor, Simití, Cantagallo, Santa Rosa y ante todos nosotros como municipio de San Pablo. Son 549 docentes que van a participar de las diferentes disciplinas deportivas y además también van a participar de los diferentes eventos culturales que se desarrollan durante estos tres días en el municipio. El objetivo principal en los Juegos del Magisterio está en minimizar la guerra y comenzar la búsqueda de la paz que se logra a través de estos escenarios deportivos. Tener en cuenta que estos Juegos sean la herramienta, que sean el principio y el fin de un territorio de paz, de que ya no queremos más violencia, no queremos más actos de vandalismo por parte de los grupos al margen de la ley, llámense macrines, llámense autodefensas, llámense guerrillas, como se llame. Entonces pienso que sí es el momento de pronto de un cese al juego por parte de todos estos grupos que afectan la convivencia, la paz, la tranquilidad de los sanpableros, del sur de Bolívar, de Colombia, en fin, hasta el mundo entero. Una amplia inauguración acompañada del folclor caribeño abrió la puerta para que el fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto y otras expresiones artísticas brinden un gran espectáculo en estas justas magisteriales. El mensaje que queremos hacerle llegar a todo el país es que a partir de ya, conociendo las situaciones de circunstancias que se han presentado en años o en tiempos atrás, desde hoy nosotros declaramos primero con la venia de nuestro Señor Jesucristo la paz en este territorio del sur de Bolívar. Este municipio es un municipio donde hay gente amable, cariñosa, trabajadora y gente que quiere seguir adelante para seguir construyendo este municipio que está ubicado a la margen izquierda del río grande de la Magdalena, como es San Pablo en el departamento sur de Bolívar. Los diferentes escenarios fueron adaptados para llevar a cabo las muestras culturales y deportivas en el desarrollo de estas justas en el municipio de San Pablo, Bolívar.